Cuando México manda a sus personas, no mandan a los mejores desde México, dice Donald Trump. Por sus comentarios acerca de los mexicanos, este magnate inmobiliario pierde a uno de sus más grandes clientes de uno de sus negocios de gran glamour y fama. Univision cancela transmisión del concurso MES Estados Unidos. Lo vamos a analizar con Enrique Arbeláez, cofundador, ex Excel Alliance y experto en estrategias de marketing. Pero antes, vamos a echar un vistazo a los principales índices accionarios y también a las monedas del mundo y de América Latina. ¡Qué comentarios, eh! Y por ellos, acerca de los mexicanos, el magnate inmobiliario Donald Trump pierde a uno de sus más grandes clientes de uno de sus negocios de glamour y fama. La cancelación del concurso MES USA. Ya lo vamos a analizar. Bueno, Univision canceló la transmisión del concurso MES Estados Unidos, que es un evento parcialmente patrocinado por Donald Trump debido a las declaraciones que hizo este empresario sobre los mexicanos. La situación es complicada porque involucra a varias empresas, pero Univision es la mayor cadena de habla hispana de Estados Unidos. Sí, así es. Así que su decisión es un golpe para la otra organización, MES Universo, MES Universe, que es un joint venture entre Trump y NBC Universo. La semana pasada, al anunciar que buscará la presidencia de su país, Trump criticó a los migrantes de origen mexicano al decir que solo llevan problemas a Estados Unidos. Los comentarios, por supuesto, causaron fuertes críticas y Jorge Ramos, que es uno de los principales conductores o el principal conductor de Univision, calificó los comentarios de absurdos y perjuiciosos. Este jueves, Univision dijo que su división de entretenimiento está terminando su relación con la organización MES Universe, de la que es parcialmente dueño Donald Trump, con base en sus recientes comentarios de índole como insultos sobre los migrantes mexicanos. Vamos a evaluar estas idas y venidas del comentario del magnate Donald Trump junto a Enrique Arbeláez, cofundador de XL Alliance y experto en estrategias de marketing. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Guillermo. Por tu acento, ¿mexicano o no? Colombiano, colombiano. Colombiano. Bueno, ok. Primero y principal, ¿te parece que en realidad esto fue una movida así violenta, especulativa por parte de él con otras intenciones o realmente él siente lo que dijo sobre los mexicanos? Mira, yo creo que tú no llegas a ser uno de los hombres más ricos del mundo sin cuidar tus palabras y saber lo que dices. Al final del día esto probablemente le va a costar las elecciones a Donald Trump, pero él también sabe que él no tiene ningún chance en ganar el voto latino en Estados Unidos, ya que sus oponentes en el partido republicano tienen una posibilidad muchísimo más grande de ganar el voto latino. Entonces, para mí, yo creo que es una estrategia diferenciarse de sus oponentes y tratar de ser radical para poder ganarse el voto conservador de los americanos en Estados Unidos. De todas formas, en otras entrevistas que hice sobre el tema, una de mis invitadas decía que no le interesa el tema de la política a Donald Trump. En realidad, el desarrollo es su marca en lo que él está concentrado en este momento y que este ruido, aunque sean malas noticias, genera justamente lo que él quiere. Que repliquen los medios de comunicación, que la gente se enfurezca, que la marca Trump aparezca en todos lados, porque en definitiva eso va a quedar, la marca. Sí, no es nada nuevo para Trump. Él ha sido muy famoso en tratar de buscar discordia y buscar generar dilemas en los medios, pero yo creo que esto es una espada de doble filo. Al final del día, Donald Trump no tiene en contexto de que esto le puede costar millones de dólares con sus organizaciones y sus inversiones, no solamente con Miss Universo, que es el primero que va a ser herido, pero también con sus hoteles y futuras inversiones con Latinoamérica. Entonces, es un juego bastante riesgoso para él. Por tu propia experiencia con certámenes de belleza de este calibre, ¿cuál es tu percepción en cuanto al daño que le puede hacer a estos certámenes y a lo que significa en muchos países? La parte norte de Sudamérica presta muchísima atención a los certámenes de belleza y hay un orgullo nacional ante la participación en estos certámenes. Más o menos, analizando la situación y estas palabras, ¿qué resultado podemos obtener? Mira, lastimosamente, la organización de Miss Universo está pagando por los platos rotos de Donald Trump. Personalmente, conozco a la presidenta Paula Sugart y es una gran mujer que ha hecho un esfuerzo muy grande por empoderar a las mujeres y por tener diversidad. Si tú te pones a pensar en la historia de Miss Universo, una tercera parte de las reinas han sido latinas. Hoy en día, lo más irónico del tema es que la reina que tiene la corona de Estados Unidos es de descendencia mexicana. Es una ironía. Y cinco de las mujeres que están compitiendo en julio para llevarse la corona de Miss USA tienen descendencia latinas. Cinco de cincuenta. Entonces, es bastante perjudicial porque para esas jóvenes el poder es salir, obviamente, en la cadena Univisión, generar una plataforma para sus carreras. Para la organización como tal también esto le va a costar bastantísimo en el tema de sponsorships. Estaban en un esfuerzo bastante grande de poder tener con sus marcas un esfuerzo para sacar presupuestos y poder financiar la organización, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Y eso, sin embargo, eso definitivamente va a tener un perjuicio financiero para la organización. Él es la persona número uno de sus empresas, ¿no? Es el que las maneja. Y este es el gran problema. Porque si fuera simplemente un miembro más del directorio, puede salir las empresas o las distintas partes y decir, señores, esto ha sido un error enorme. Pero acá no va a haber unas palabras de resarcimiento en lo absoluto. El daño está hecho. Correcto. Ahora, la organización de mis universos sí tiene un manejo autónomo, pero su inversionista más grande, que tiene el 50% de la organización, es una persona que más allá de ser un inversionista es una celebridad. Entonces su voz tiene mucho peso. Y aunque él no esté involucrado en el día a día, definitivamente sus palabras tienen un impacto bajo la marca de las organizaciones en las cuales él está involucrado. Y eso que dice ahora que sus palabras fueron distorsionadas por los medios de comunicación, es cierto, cuando yo escuché sus propias palabras, que él no dice todos los mexicanos, pero igualmente es agraviante el comentario que hace porque es generalizador y denota, tiene un contenido que es denigrante, denigra a un grupo, porque es generalizador justamente. ¿Qué hay con esas palabras que él trata ahora como de suavizar un poco el impacto? ¿Son realmente auténticas o es otra treta de su speech para poder lograr un poco más de publicidad? Mira, yo creo que él se dio cuenta que con esas palabras que fueron mal medidas y de pronto no las pensó muy bien en su momento, probablemente acaba de darle una sentencia de muerte a sus aspiraciones y sus sueños de ser presidente de los Estados Unidos. Sin el voto latino no va a ganar. Entonces obviamente ahora está tratando de rectificar para sanar esa herida que acabó de causar en su campaña, irónicamente en el primer día lanzándola. Pero más allá de eso tú le diste el clavo, es bastante perjudicial lo que hizo porque al final del día generalizó y dijo que una comunidad entera son criminales, violadores, y al final del día eso genera una división en Estados Unidos donde todavía no nos hemos sanado de las épocas de la esclavitud y de la segregación. Entonces hoy en día para Estados Unidos existen todavía problemas bastantes fuertes raciales y discriminación y esto simplemente alimenta ese fuego y genera una bola de nieve que para mí es bastante preocupante. Lo único bueno que se podría rescatar de esta circunstancia es que estamos hablando de ello y que al menos a nosotros nos hace mejores personas y podemos crecer hablando sobre ese tema. Gracias Enrique Herbelais, cofundador de XL Alliance y experto en estrategias de marketing. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Hasta luego.